Hola, hola, familia Gloss, soy la Jere de Auka. El día de hoy vamos a trabajar con el esquí. Pasamos, por favor, a la plataforma, pies separados, brazos adelante y halamos hacia abajo. Completamos una extensión del cuerpo hacia arriba y jalamos con la fuerza de las piernas, manteniendo la espalda recta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.